¡Ay, lo tiene! ¡He hecho una rosa! ¡Dejadme! ¡Soltadme! ¡No quiero! ¡No veo, Matías! ¡Yo quiero buscarle! ¡El Fuente! ¡El Fuente! ¡Ay, abuelo! ¡El Fuente! Que no coma dulces, que tiene un poquillo alto el azúcar en la sangre. ¡El Fuente! ¿Pero qué ha dicho de la Fuente? ¡El Fuente, mamafuta! ¡El Fuente! ¡Ah, sí! ¡Eso me olvidaba! ¡Ah! ¡El Puente! ¡Ya, ya, ya! Es que se lo quitamos para que no lo pierda. Como aquí mayormente lo que comen es sopa. ¡Agua de fregada! ¡Vámonos, Maki! ¡Adiós, Matías! ¿Volverás? ¡A la mierda, sorda! Bueno, aquí te espero. ¡Jesús, qué hombre! ¿Qué, abuelo? ¿Le gusta la burra? No está mal. ¿A dónde ladras el fanal? Esa sangra. ¿Qué no es una sangra? Esa ya no se fabrica. Venga, bájese que se va a caer. Si yo antes conducía una sangra, tío... ¡Que se va a caer, le pego una galleta! ¡No vengan tarde! Y sobre todo, que no me coja frío en la cabeza. Tranquila, tranquila, hermanita. No sé a quién carajo me manda a mí sacarlo a pasear. ¡Ande a pasear, mamonazo! Que sólo me queréis pa' que se os abra la caja fuerte de los bancos. ¡Sólo sabéis reventarlas a tiros! ¡Sois unos vendrillos! ¡Malos como estas, con el Parkinson y tú, no las hay a ningún lado! ¿Como que si no le ibas a caer usted del asilo? ¡Ay, si va podrí, pa' borracho! ¡Qué satisfacción da ver que aún hay quien cuida con tanto cariño a sus mayores! ¡Efectivamente, madre! ¡Venga, patrás! ¡Gracias!